Ey, 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 ey It's Chetetio Waze In the mic Oh yeah Uh, calmado por niño, demasiado sencillo Paso con los que le da y si no le shine, never shine ni un brillo Todos quieren ser millo, quieren ser famosillo Picao a musiquillo, no han jugado ni guitar hero Chanta el ritmo que quiera, el micro no espera, no quiera Sacraste el pillo, no existe manera, cierra la puerta por fuera Te ponemos pestillo, quiere apretar gatillo Impresionar al piño, tengo respeto por hacerlo pienso Y hasta tengo una ensalada de nutillo Estilo con garras y colmillos, tengo más barras que vídeo Yo haciendo letras, voy haciendo dietas pa' ver si entras en los pitillos Un trono limpo, me lo tomo en serio, ladrillo por ladrillo Levanté un imperio, tengo el trono, la reina y el castillo Se juran vándalo, doblan el pantalón Son puro zángano y entero tártaro No, no sonó, no labio, zorro se embaró Detonó, se atoró, puro que comió Tiran la ficha a la mesa, son pica guachoro pero no les compro Miran en menos por money, no hay mano, son monos, son fomes, son tontos Puro que perdieron ya la brújula Mejor que te cuides tú la yugular Colgado a la vena como Drácula Diez patas en la raja tenía acumulada Mejor para allá desparanear Para deshuear, vuelve a tu lugar, mala ya culia Hacela pa' allá, toma la bola, aquí no pasa nada Cámbiala, vaya a rebotar Corte de gasta la larva, no falta la plasta que está pa' sa caca Anda en la rampa se zarpa, yo pongo la alarma pa'l hijo en la paca Nunca van a ser como mi banda, cuando ese cuente no le alcanza Todos saben que es un fiche falsa, son pura falacia, puro bla bla Andan alucinados con una gamba, hace la pa' allá, motherfucker Si lo vemos perdemos la calma, así que mejor corre chichipapa Nunca van a ser como mi banda, cuando ese cuente no le alcanza Todos saben que es un fiche falsa, son pura falacia, puro bla bla Andan alucinados con una gamba, hace la pa' allá, motherfucker Si lo vemos perdemos la calma, así que mejor corre chichipapa Se dicen ser tus panas, pero ni te dan cara Abusan del beneficio como primerizo y se le escapa Siempre con la empanada, nunca te sumas na Le dan el coste de que la sufrieron pero la tuvieron pagada Te piden la mano y se toman el brazo Todas sus misiones son puros fracasos De los chivitras yo corté los lazos Pa' esos giles tengo sus chachazos Si a nadie le hiciste caso Y tu mamá vive en misa Te alumbra y de balazo Pero dais pura risa Si te reventaron la pieza Y lo que pillaron fue tiza Pura pistola hechiza Tu ficha la hice ceniza Fucking groupio, no son de los míos Se van al despío, de ellos me río Quieren sonar y nunca podrán Siempre hablarán y son solo fan Puerta se da la chaqueta Respeta hijo puta o cierra la jeta Van de poetas, no escriben ni letra Les doy la receta y el culo lo aprieta No se metan si no saben Mejor laves, no abrazo enemigo Insecto fumigo, no dejo testigo Vos no soy mi amigo, lo feo y lo castigo Sigo y lo extingo Y le hago la L aquí No accede los pasados a tele Alumbra el papel y lavar el cuartel A vos no te compro Vos soy pelea Me sale porque puedo en el micro certero Tú tomas un papero, le gano, me envero Yo siempre supero y me miran en menos Hasta que agarro un beat Me paro los pelos Jina está bueno en el rig El supremo, la iglesia Hasta hacemos los pagos Los quemo, la pista sin frenos Yo vivo al extremo, la muerte Lo temo, allá abajo nos vemos Nunca van a ser como mi banda Tanto ese cuente no le alcanza Todos saben que esto es un ficha y falsa Son pura falacia, puro bla bla Andan alucinados con una gamba Hacia la pachada, motherfucker Si lo vemos, perdemos la calma Así que mejor corre, chichipapa Nunca van a ser como mi banda Tanto ese cuente no le alcanza Todos saben que esto es un ficha y falsa Son pura falacia, puro bla bla Andan alucinados con una gamba Hacia la pachada, motherfucker Si lo vemos, perdemos la calma Así que mejor corre, chichipapa Chico Claudio está en el beat, yeah La floría, puente alto Yeah Hype, bitch